¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mirice! ¡Ale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanta el cuargo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! El que no hace palmas y un apagado esta noche. Y se viene el toricito de la voz. Diem niña. Vamos los pibes. Apaga azul para usted. Cuando te sientas con solas Te siento al machado lloro Cuando te sientas con solas ¿De acuerdo a qué? Van a cantar el cuello solo y suave con nosotros Te voy a dar un ¿Cuánto? Uno, dos Te voy a dar un ¿Así? El pulvito del amor Es un pulvito que tan apetito Con su magia de la luz Un pulvito que tan apetito Con su magia de la luz Es un pulvito que te hará feliz Con su magia de la luz Es un pulvito que te hará feliz Con su magia de la luz ¿Estás ahí para los pibes? Vamos ahí La cola, la cola, la cola Bueno, eh Eres toda la niña de mi vida, vivo funcionero de su beso Llego con el juego de su cuerpo, que se atoró para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron buenas Veo que me quedo con tu hermano amigo, le estoy muy feliz Vivo llorando un dolor, si no me das mi corazón Yo me mando como espada, tengo razones para no sufrir Por un día en la cocina, y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Llego con tu madre